Bueno pues hasta aquí esta tarde de toros en las ventas, la vigésimo quinta de la feria de San Isidro, 9 y 37 minutos de la tarde. Ahora el público le toca las palmas a Andrés Roca Rey, la tarde en la que por fin se va a abrir la puerta grande. El gesto de disgusto de Roca Rey y la puerta grande que se va a abrir para que el sevillano de Espartinas, Borja Jiménez, vuelva a hacerlo por segunda vez en su carrera. Ya lo hizo en la feria de otoño de la temporada pasada 2023 y este en su primer San Isidro va a abrir la puerta grande. Venía muy bien colocado en la feria, eran tres tardes prácticamente consecutivas en la última semana. Ha cortado un total de cuatro orejas, pero es verdad que por unos motivos u otros la feria no terminaba de coger el vuelo necesario para Borja Jiménez, perdón, al que se le estaba exigiendo, al que ya Madrid le exigía en función de los éxitos cosechados, de la esperanza que se le tenía, de la firme apuesta que había por este torero. Ya ha tenido que ser en la última tarde, contra viento y marea, donde ha conseguido el triunfo de cortar una oreja a cada uno de sus toros y va a abrir la puerta grande de Madrid. Adelante Miguel Ángel. Pues sí, David, que espera ya que salgan sus compañeros para cruzar hasta esa calle de Alcalá y nosotros queremos hacer una valoración de la tarde de hoy con Andrés Rocarrey. Esperamos a que termine de secarse el sudor y de hablar con su cuadrilla y le preguntamos también al torero a Rocarrey, que casi no ha tenido ninguna opción en la tarde de hoy. Bueno, pues enseguida también trataremos de hablar con los ganaderos. Por el primero de la tarde, ha sido un toro muy encastado, que me hubiera gustado verlo lidiar sin viento y luego la corrida ha bajado más de nivel, pero ese bravísimo y con una clase excepcional segundo y ese encastadísimo primero, han sido dos toros importantes. Así ha sido, sí. Y una lástima al que han devuelto, porque era un superclase. Es lo que te iba a decir, yo me he quedado con ganas de ver ese toro en la muleta, pero sí es verdad, el toro tenía poca fuerza y luego cuando se ha caído, se ha caído muy feo, se ha caído muy mal. Bueno, se está llenando el ruedo de aficionados, de jovencísimos aficionados, que inundan ya el ruedo de las ventas. Hemos visto salir ahora mismo a los ganaderos por esta puerta de arrastre, enseguida podremos intentar hablar con ellos. Nuestro compañero Miguel Ángel Silva, que va al rescate de los ganaderos que se marchaban hace un instante. Mientras el ruedo de Madrid se llena de aficionados. Emilio de Justo, que también ha echado una gran feria de San Isidro. En su primera tarde mereció la puerta grande y hoy ha vuelto a dar una gran dimensión. Sí, le ha incordiado muchísimo el aire en su primer toro. Sin aire las cosas hubieran transcorrido de otra manera. Y en el cuarto, mientras el toro ha durado, pues le ha atorado bien. Y mientras se marcha Roca Rey, hacemos análisis con los ganaderos. Miguel Ángel Silva. Sí, con Pablo del Río, al que queremos dar la enhorabuena, sobre todo, porque tenemos la sensación de que la feria por fin ha despegado con ellos.